El Choco Lozano pasó de ser uno de los futbolistas más criticados por su situación con el Cádiz y el Getafe a ser alabado por un tremendo golazo que le metió al Atlético de Madrid por lo que la prensa española ha dicho esto sobre el hondureño Anthony Lozano volvió a ser destacado en España luego de que los aficionados y la misma prensa cadista se fuera en su contra y le dieran con todo por supuestamente tener un preacuerdo con el Getafe para firmar con ellos la próxima temporada recordemos que el Catracho no fue convocado en dos partidos y en el último solo ingresó unos minutos pero ante el Atlético de Madrid volvió a ser la versión de Lozano que todos han estado esperando y es que el Choco salió con todo en el segundo tiempo en este duelo que a pesar de que llevaban una abultada diferencia de 4 a 0 en el marcador aún así fue el futbolista que más estuvo activo en el ataque y quien más buscó generar peligro en el arco de Jan Oblak la insistencia de Lozano llegó hasta el minuto 72 que desde larga distancia se perfiló para sacar un derechazo bien colocado al ángulo derecho del arquero y marcar el gol del descuento de los gaditanos con este golazo el hondureño se llevó los elogios a pesar de que su equipo sufrió una paliza de 5 a 1 pero le ayudó a romper la sequía goleadora que traía y esta es su primera anotación en la actual campaña ante esto los medios españoles no podían creer el tremendo misil que había logrado marcar el hondureño al punto en que consideran que es el mejor gol de la temporada en España a pesar de eso la afición y el equipo siguen molestos con el catracho por su posible partida pese a que es uno de los futbolistas más importantes que ha tenido el equipo en los últimos años en caso de que en esta recta final sume más minutos y logre volver a anotar es muy probable que en Honduras sea tomado en cuenta para la Copa Oro veremos si levanta el nivel el Choco y bueno amigos hasta aquí el video informativo de hoy recordá suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región